A veces soñaba con vivir lejos, sin ese miedo, hasta que una noche la guerra llegó a mi casa. Venía a llevarme lejos. Ni siquiera me despedí. En el campamento conocí a Aurelio. Era el único adulto que no me regañaba por estar siempre callada. También le vi la cara a la guerra. Y vi cómo lo destruía todo. Los adultos la alimentaban incluso a Aurelio. Y nos obligaban a gritar para que nadie escuchara sus ruidos. Tuve mucho miedo. Pensé que me había quedado sin voz. Y cuando ya no tenía esperanzas, encontré mi voz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!